Soy Luisa Ortega Díaz. Hoy algunos están hablando de elecciones, pero pocos están hablando del voto. Y es que con votos es como se ganan elecciones. Así que, si logramos las condiciones para participar en unas elecciones de gobernadores y alcaldes, probablemente no lograremos ninguna victoria, porque la gente ha perdido la confianza en él, ya que durante mucho tiempo nos encargamos de desacreditarlo y satanizarlo. Y para que los ciudadanos voten masivamente es necesario que recuperen su confianza en el poder que tienen para cambiar el destino de nuestro país. Para ello es determinante una sólida conexión popular entre el liderazgo y la calle. Los venezolanos sufren día a día por la falta de comida, medicinas, servicios públicos y son obligados a abandonar su patria, entre muchas otras desgracias. Planificar cómo actuar frente a esos problemas nos permite proponer entre todos soluciones. Nos conecta con la gente, nos muestra la realidad social y nos aproxima a una solución pacífica de la tragedia. Votar es la única solución real que tenemos los venezolanos para generar un nuevo despertar de alegría y esperanzas. La tarea pasa por asumir el voto con compromiso y conciencia del poder que representa. Creer en ese poder, que solo depende de nosotros mismos, nos da fuerza para enfrentar las adversidades y triunfar en nuestros propósitos. Estoy comprometida con la causa democrática y convencida de que votando lograremos la Venezuela que merecemos.